En el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, durante más de 25 años, hemos ido elaborando y generando mapas especializados de información sobre el territorio de España. Cada uno de ellos con una finalidad específica y destinada a mejorar la toma de decisiones en materias como la protección del patrimonio natural, la gestión del agua, de la costa y del mar, el cambio climático y la sostenibilidad de la agricultura, la pesca y la industria alimentaria. Pero lo cierto es que, además del uso que los especialistas hacen de cada mapa, la combinación y superposición de los mismos ofrece nuevas posibilidades a organizaciones y personas. Este es el Sistema de Información Geográfica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Mediante un sencillo sistema de búsqueda y navegación desde la página web del Ministerio, puede accederse libremente al Sistema de Información Geográfica, donde pueden consultarse más de mil servicios de mapas de información agrupados por temas. Solo tenemos que seleccionar los mapas que nos interesan. Podemos combinarlos para cualquier finalidad, graduando la intensidad de la imagen para hacer posible su visión simultánea. El SIG del Ministerio es una potente herramienta que maneja grandes volúmenes de información geográfica, estructurada en bases de datos, a la que puede accederse si se desea profundizar en un aspecto concreto. Para entender mejor las posibilidades del SIG, veamos una aplicación práctica. Imaginemos un proyecto empresarial. Queremos montar una casa rural en el norte de España y conocer si la zona elegida está ubicada en un entorno natural atractivo y próximo a zonas de denominación de origen. Accedemos al sistema y nos ubicamos en Galicia, que es donde queremos desarrollar el proyecto. Sobre el mapa añadimos la información de los espacios naturales protegidos y en el caso de las denominaciones de origen, elegimos los vinos. Nos acercamos a la zona de la denominación de origen Ribeiro y comprobamos que cerca hay también establecimientos agroalimentarios donde poder degustar los productos típicos de la zona, como quesos, vinos, carnes, pan artesanal. Por tanto, hemos seleccionado una zona del norte de España que nos interesa y superpuesto los mapas de información que proporciona el Ministerio, ayudándonos a tomar la decisión adecuada de dónde ubicar nuestro proyecto. Veamos otra aplicación práctica. Vamos a planificar nuestras próximas vacaciones de verano y queremos encontrar una playa con una serie de características que se ajusten a nuestras necesidades. Queremos ir a Mallorca. Accedemos a la guía de playas y seleccionamos la comunidad de las Islas Baleares. En la búsqueda avanzada elegimos los criterios que nos interesan. En este caso, la existencia de bandera azul, la disponibilidad de aparcamiento y unas condiciones adecuadas para el submarinismo. Obtendremos una relación de las playas que cumplen con estos requisitos. Elegimos la que nos interesa en un determinado municipio y observamos la imagen aérea con mayor detalle del entorno. La ficha técnica de la playa nos proporciona información más completa sobre otros aspectos de interés, como si es visitada, sus características medioambientales, si hay hospitales cercanos, accesos a la playa, puertos, seguridad y los servicios que ofrece. Además, puede verse la previsión meteorológica de dicha playa en conexión con la Agencia Estatal de Meteorología y una galería fotográfica de la playa y su entorno. La guía de playas se puede completar con otra información de la zona contenida en el Geoportal, donde puede combinarse con otra información geográfica, como las zonas de especial protección de las aves, los bosques cercanos, la existencia de denominaciones de origen, etc. Además, está disponible para instalarla en dispositivos móviles y poder consultarla desde cualquier lugar. El SIG más completo de España. De acceso libre y completamente gratuito. Compatible con otros sistemas públicos como el del Catastro o del Instituto Geográfico Nacional. Más de mil mapas de información geográfica que abarcan desde Denominaciones de calidad Regadíos Red Natura Riesgo marino Riesgo de inundación Industria agroalimentaria Calidad del aire Riqueza de especies Guía de playas Mapa de cultivos Es para ti Es para todos Para los ciudadanos, empresas, ayuntamientos, universidades, ONGs Sistema de información geográfica Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Gobierno de España